El señor Elmer Orlando Chan, de 76 años de edad, se debate entre la vida y la muerte después de ser golpeado presuntamente por un mototaxista al defender a una mujer la cual sufría agresión verbal. Don Elmer se encontraba trabajando de acomoda coches en el Chedra Huitzaez, cuando, según los testigos, el mototaxista y conocido agresor comenzó a insultarle a la señora. Don Elmer se acercó para ayudarla y se ganó una golpiza. Ya ves que a mi esposo lo estropearon muy feo y bien estropeado y él está mal, él está grave. La señora Bernarda Pech, esposa de Don Elmer, se encuentra preocupada porque desde el día lunes, cuando ocurrieron los hechos, no ha visto a su esposo. Según los testigos, el señor Elmer se dedicaba a trabajar, pero el agresor es conocido por el rumbo por ser una persona conflictiva. Cuando golpeó a Don Elmer, no pensó que le iba a provocar lesiones graves. Fue detenido, pero ahora ya está libre, por lo que la familia de Don Elmer exige justicia. Mi suegro se dedica a hacer bienes-bienes de un centro comercial, del Chedra Huitzaez. Entonces él, en un día de trabajo, eso pasó el lunes pasado, él estaba laburando y se percató que un mototaxista estaba agrediendo verbalmente a una señora. Entonces él la quiso defender y el señor lo agredió, lo estropeó. La verdad, lo dejó muy mal, lo dejó entre la vida y la muerte. Se sabe que hasta lo azotó. La verdad, mi suegro ahorita está debatiéndose entre la vida y la muerte. Tuvo graves secuelas, graves consecuencias. La verdad, todavía ahorita está internado en el hospital y también nos enteramos de que el que lo hizo ya está libre. Esperan que las autoridades no olviden el caso y continúen indagando en la carpeta de investigación, asentada en la Fiscalía General del Estado, con número 154-2020, ya que ahora no saben quién pagará el tratamiento del herido. Imágenes Miguel Martín, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.